Bienvenidos al Recurso del Mes de CodingTef. Ahora, Técnica Hacker con David Guardiayesco, fundador de Arduino. Bromas al margen, vamos a ver cómo hacer un pequeño truquito que siempre es divertido de emplear en clase con Arduino Micro. Arduino Micro quiere un procesador que se llama el Atmiga 32U4, que tiene la propiedad de que se puede convertir en periféricos humano-computador, como por ejemplo un ratón, un teclado, un joystick, etcétera. Tenemos librerías preparadas directamente dentro del IDE Arduino para que pueda ser tanto un ratón como un teclado o incluso los dos al mismo tiempo. Así que vamos a hacer un pequeño truco para hacer que nuestro Arduino escriba en la pantalla. Puede ser interesante para hacerle siempre alguna perrería a algún colega, enchufarle algo por detrás del ordenador y que cada equis tiempo le escriba algún mensaje y piense que alguien le ha hackeado. Por eso me he vestido de hackear al principio del vídeo. Pero bueno, voy a ampliar este Arduino. Es exactamente el mismo tipo de Arduino que Arduino Leonardo. La única diferencia es que viene un formato más pequeño preparado para pinchar en placas protocol. Y también tiene esa habilidad de que emplea un cable USB Micro en lugar de el USB AB, que es un poquito más robusto para clase, en mi opinión. Pero bueno, siempre está bien tenerlo. Y aquí viene. Como veis, esta placa, al contrario que la otra tiene un LED azul por debajo que indica que está encendido y si funciona bien será capaz de hacer todos los demás programas que hemos hecho antes. Puede hacer el link, puede hacer todo lo que hemos hecho con la placa Arduino Uno en los otros vídeos. Puede hacerlo también Arduino Micro, solo que es un poquito más pequeña y tiene algún pin de menos, pero como solo hemos empleado tres o cuatro pines como máximo, no sería ningún problema. También tiene alguna limitación más en el tema de corriente porque el regulador de voltaje que tiene es también un poco más pequeño. Con lo cual, en lugar de aceptar hasta 1.5 A, creo que acepta como 300 miliamperios. Pero bueno, insisto, no tiene que ser ningún problema. Lo que vamos a hacer con ahora mismo, no tiene nada que ver con eso, ni pantallas de LED, ni sonidos. Lo que va a hacer es sencillamente cada, por ejemplo, cinco segundos enviar un mensaje hacia la pantalla del ordenador. Para eso, vamos a emplear un ejemplo que está dentro de lo que sería la librería Keyboard. Para poder trabajar con ello, antes de todo tenemos que ir a herramientas y cambiar la placa Arduino Uno por la placa Arduino Micro. Como veis, la tengo aquí abajo. Ya puedo ir a Fichero Ejemplos y dentro de la lista de ejemplos voy a buscar los ejemplos sobre USB, que es el punto 9 de la lista de ejemplos oficiales Arduino. Veis que tiene uno que se llama Keyboard. Le doy a Keyboard y tiene varios ejemplos diferentes y voy a coger Keyboard Message. Keyboard Message es un ejemplo que lo que hace es, después de incluir la librería Keyboard, teniendo un botón en el pin número 4, dependiendo del estado del botón, va a enviar un mensaje hacia el ordenador. Lo que va a enviar es cuántas veces has apretado el botón. Vamos a ver primero cómo funciona este ejemplo y luego lo cambiaremos para que sea un poquito más divertido. Tenemos un botón, lo conectaremos al pin número 4 de nuestro Arduino Micro. La salvedad es que en este ejemplo está contando con que tu botón tiene una resistencia de pull down. Yo voy a modificar el ejemplo para poder utilizarlo sin ningún tipo de resistencia. Entonces, si recordáis lo que he explicado en otros vídeos, los chips que empleamos en Arduino tienen la posibilidad de tener una resistencia de pull up interno y lo que voy a hacer es que voy a activarlo por defecto para el pin número 4, que es sobre el que estoy ahora mismo conectando este cable. De manera que cuando apriete el botón, activaré el pin número 4. Voy al setup y en lugar de señalar solamente el botón como input, lo pongo como input pull up. Lanzo este programa sobre Arduino y esto va a imprimir directamente el texto sobre la pantalla, con lo cual si yo tengo la ventana del programa de Arduino abierta y lo doy al botón, va a imprimir sobre mi pantalla, lo cual será un poco un inconveniente. Así que voy a crear un fichero de texto plano, que veis ahora en mi pantalla, y cada vez que yo le doy al botón, me dice You press the button one times. You press the button two times. You press the button three times. Cada vez que le doy al botón, imprime un mensaje nuevo. Como veis, no es ningún problema. Ahora, yo puedo hacer que esto funcione solamente con un botón, puedo hacer que esto funcione de forma temporizada. Puedo, por ejemplo, poner un delay y cada X segundos envíe un mensaje. Voy a borrar la mayor parte de este programa, para hacer mi propia versión, que no emplee el botón, que no emplee un contador, y que solamente sea la versión más pequeña de este programa, para que podáis ver cómo funciona. Y también os puedo explicar cuáles son los riesgos, porque son riesgos con los que yo me he encontrado en clase. Yo he hecho estos ejemplos bastantes veces, y claro, siempre te da algún tipo de problema. O sea, voy a decir aquí, hola caracola. Y voy a hacer que lo repita una vez cada X segundos. Voy a poner, por ejemplo, 10 segundos, que sería el número 10.000. Pues como veis, lo que hace este programa, es que, primero, incluye librería Keyboard. Luego, inicializa con Keyboard Begin. Luego, escribe sobre la pantalla, hola caracola. Y cada 10 segundos vuelve a escribir, hola caracola. Y va en un loop infinito. No hace falta el botón para nada. Esto lo puedo quitar de mi placa. Es más, no hace falta la protoboard para nada. Esto podría esconderlo en algo súper pequeño. Y lo programo. Automáticamente, cada 10 segundos, esto va a empezar a escribir por sí mismo. Voy a dejar abierta la pantalla de la idea de Arduino, para que veáis cómo puede destruir, con toda felicidad, mi trabajo sobre la idea de Arduino. Y ya está programado. Y ya, ya empecé a escribir, hola caracola. Y yo no me doy cuenta, sigo trabajando con mi programa. Escribo, hola, la, la, li, lolo. Y, a los 10 segundos, automáticamente voy a escribir, hola caracola. Si yo esto lo desconecto, aleatoriamente, y lo vuelvo a conectar, él vuelve a imprimir, hola caracola. Y a los 10 segundos, otra vez, hola caracola. Y así, sucesivamente, hasta el infinito. Es decir, hemos creado una máquina para hacerle una bromita a nuestros colegas en clase. ¡Qué divertido! Esto es muy interesante, pero bueno, es todavía más interesante cuando se puede utilizar en otros contextos. Yo, por ejemplo, empleo este tipo de herramienta como herramienta pedagógica en mi clase para introducir a mis alumnos en un curso relámpago a tecnología digital. ¿Y cómo lo hago? Les explico solamente esto. En qué forma pueden hacer que su placa pueda imprimir algo y cómo puede que su placa imprima algo cuando le den un botón. De manera que pueden hacer su propio teclado y ordenador. Y lo que les pido es que busquen un juego en internet que les guste jugar con su ordenador, que se juega con las teclas. Y que hagan su propio controlador. Pero la condición es que el controlador tiene que ponerles en la situación de crear un controlador físico que no sea las teclas. Tiene que mover todo su cuerpo para interactuar con el programa. Y lo que les doy es cinta de cobre, cables y cartón. Tienen que construir todos sus actuadores con cinta de cobre, cables y cartón, un Arduino Micro y con eso pueden jugar sus videojuegos. Ya les voy a mostrar un par de ejemplos de proyectos hechos con mis alumnos. Y con esto ya os dejaré por ahí. Entonces aquí veis en estas fotografías, por ejemplo, esto es una guitarra eléctrica hecha en cartón, en la que la púa tiene un cachito de cobre conectado con un cable y la guitarra tiene un cachito de cobre. De manera que cuando tú acaricies los conectores funcionarán bien. Hay todo tipo de instrumentos extraños. Esto que veis aquí es una especie de potenciómetro. Como veis tiene resistencias soldadas entre diferentes superficies de cobre y al mover la superficie metálica arriba y abajo da diferentes valores. Como entrada a tu Arduino. Esto que veis aquí es una palanca, como las palancas de aceleración de una nave espacial. Esto que veis aquí es un traje, un traje como de, como si fuera casi de Sonic. Tiene como unas botas especiales. Y lo que se ve a la derecha es una superficie de cartón en la que la chica salta. Y cuando salta, los dos tosos de cartón se separan. Entonces puede detectar que alguien está saltando sobre ello. Puedes hacer sensores muy complejos con los que interactuar. Con cartón, tijeras, cuchillos, cobre y cables. Y el resto es un software que lo que hace es activar el botón A, SW, para espaciadora y demás. Con lo cual toda la parte de programación lleva 10 minutos y pueden emplear una hora en la parte de crafting. Y cuando ponen todo junto, les quedan sistemas que funcionan bastante bien y que les dan esa herramientación que necesitan de, vale, yo lo he conseguido. Y a partir de ahí ya puedes meterles en vena toda la programación que hace falta para que funcione todo lo demás. Bueno, esto ha sido todo. Aquí os dejo. Espero veros muy pronto en internet, en una conferencia o donde sea. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.